Y yo creo que debemos comenzar precisamente por la visita del presidente a Washington que tiene que ver con un esfuerzo que está haciendo el presidente norteamericano en un foro que se llama APEC, Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Bueno, ahí están participando varios presidentes americanos, incluyendo el presidente Biden que también es un presidente americano. Pero eso nosotros tenemos que aprender a verlo de una manera distinta. Y yo quiero explicarlo para todos ustedes en función de lo que establece liderazgo responsable. ¿Cómo nosotros debemos situarnos en el continente americano? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para conseguir la prosperidad económica de las Américas? ¿Qué es lo que significa APEC, Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas? ¿Cómo es que nosotros debemos comportarnos? ¿Qué es lo que debemos hacer los latinoamericanos? Porque los americanos, los norteamericanos ya lo hicieron. De hecho, hay una frase, hay una frase en Estados Unidos que dice América para los americanos. Para los norteamericanos o para los estadounidenses, porque norteamericanos son Canadá, México y Estados Unidos. Pero Estados Unidos, con ese espíritu de grandeza que tiene, entiende que Estados Unidos es América. El único país del continente americano que piensa que Estados Unidos es América es Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa Macca de Donald Trump? Macca lo que significa Make America Great Again. ¿Trump no dice Make USA Great Again? ¿Verdad que no? No. Trump dice, y los trumpistas, Make America Great Again. Porque para los norteamericanos, América se reduce a Estados Unidos. Porque nosotros lo hemos permitido. Porque no hemos podido lograr construir una cultura de grandeza como ellos. Una identidad de grandeza como ellos. Un ego nacional o subcontinental como ellos. Estados Unidos tiene un ego. No solamente es una potencia. Estados Unidos en todo su comportamiento lo proyecta. Y por eso Donald Trump dice, Make America Great Again. Y yo, lo que voy a plantear ahora, difiere de los objetivos de ese foro, de esa alianza para la prosperidad de las Américas APEC. Es como yo veo que debemos comportarnos los latinoamericanos. Aquí está todo el mundo celebrando. Porque el presidente Abinader se reunió con Biden. Y lo celebraron cuando lo hizo Danilo, cuando lo hizo Lionel con Obama, cuando lo hizo Danilo con Obama, cuando lo hizo Balaguer con Carter, o lo hizo Balaguer con, o lo hizo, qué sé yo, con Hipólito, con Bush. Para mí eso no tiene relevancia. Porque son dos presidentes. Un presidente norteamericano nunca ha venido a República Dominicana. Ahora, en el video que vamos a colocar, vemos que el presidente Abinader leyó una invitación que le hizo a Biden en el 2025. Pero en el 2025 no sabemos si Biden va a ser presidente de la República. Lo invitó a Punta Cana, a la cumbre de las Américas. Ven, a la cumbre de las Américas. Entonces, la cumbre de las Américas es un foro que se va a realizar aquí, que es una cumbre liderada por Estados Unidos. Y hay otra cumbre que se llama cumbre hispanoamericana, que es liderada por España, por el tema de la conquista española de nosotros y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a ver, para que nos vayamos poniendo en contexto, la invitación que leyó el presidente en inglés a el presidente norteamericano Joe Biden. Yo hubiese leído eso en español. Y ahorita le voy a explicar, porque aunque saludo el encuentro, creo que es una oportunidad de tratar temas, porque Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones. Estados Unidos nos permite el envío de 10 mil millones de dólares en remesa. Estados Unidos es el principal mercado de turismo para República Dominicana. Y Estados Unidos está apoyando a República Dominicana en la garantía de la estabilidad de la seguridad haitiana. O sea, que hay una agenda ahí, que cualquier acercamiento entre presidentes hay que aplaudirlo. Pero vamos a ver las palabras de Abinadera Biden y para nosotros entonces entrar en la parte crítica de esta visita de los presidentes latinoamericanos al presidente norteamericano en Washington. Vamos a verlo. Bueno, entonces, lo que le dice Abinadera, Abinadera, en resumen al presidente Biden en ese texto que leyó en inglés, es que espera darle la bienvenida pronto a la República Dominicana en la próxima cumbre de las Américas en 2025, dice Abinadera, donde continuaremos desarrollando los vínculos de prosperidad, seguridad y democracia que nos unen. Y esa cumbre va a ser en República Dominicana en Punta Cana. Y ahí bromea un ching al final donde le dice así que tiene tiempo para estar en la playa de Punta Cana. Bueno, eso está bien, por lo que dije anteriormente. Estados Unidos es un referente fundamental para lo bueno y para lo malo de República Dominicana. Para lo bueno y para lo malo. Pero en términos económicos, porque esta es una alianza para la prosperidad, Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones. O sea, es el país que más nos compra. Luego va a Haití, que es nuestro segundo socio comercial. Segundo, nos manda 10 mil millones de remesas por todos los dominicanos que viven allá. Tercero, nos manda la mayor cantidad de turismo de país alguno que viene a República Dominicana. Y cuarto, es un país aliado coyunturalmente porque comparte la visión de que hay que restaurar la seguridad y la gobernabilidad en Haití. O sea, que nosotros tenemos más de cuatro razones fundamentales por estrechar esos vínculos con Estados Unidos. Bueno, ¿por qué Estados Unidos está retomando esta agenda de APAP, de Alianza para el Progreso y la Prosperidad? Bueno, porque Estados Unidos considera que China puede ganar terreno político en América Latina. Bueno, esa visión, eso no tiene sentido ya. Nada más, la única importancia que tiene eso es el control de las votaciones en Naciones Unidas. Porque China ahora mismo, el volumen de negocio que nosotros tenemos con China, no se da por el nivel de cercanía, ni de control, ni de influencia política. Se da por la estructura de costos que tiene China. Y el aumento de la tecnología y del know-how. O sea, son cosas como líneas paralelas. Hay sistemas de seguridad y de infraestructura que Estados Unidos quisiera querer controlarlo porque nosotros tenemos fronteras con Puerto Rico y Puerto Rico es territorio norteamericano. Tenemos fronteras del mar con Puerto Rico y Puerto Rico es territorio norteamericano. Entonces, ahí Estados Unidos puede tener un interés. Pero Estados Unidos no tiene interés de lo que le llaman geopolítico porque ya la geopolítica no tiene sentido. A menos que volvamos a caer en una guerra industrial, la guerra que son cuerpo a cuerpo. ¿Me explico? O sea, Estados Unidos armó la crisis de los misiles del 62 porque Rusia logró instalar misiles en La Habana. Y ahí había ya un interés geopolítico. Estados Unidos controlaba aquí los gobiernos y ponía a la Fuerza Armada a dar golpe de Estado aquí porque le interesaba que el comunismo no se expandiera en República Dominicana. Pero ya no hay una amenaza del comunismo porque China no es comunista. China es capitalista, igual que los gringos. No hay una guerra fría de esa naturaleza. A Estados Unidos no le interesa nuestro territorio, le interesa nuestra economía. Y por eso se da este tipo de clases. ¿Qué es lo único que puede hacer República Dominicana? Votar en favor o en contra de China o de Estados Unidos en la ONU o en la OEA, ese tipo de cosas. En la ONU porque China no participa de la OEA porque no es americano. ¿Qué más le puede interesar a Estados Unidos? Así que tenemos dos millones de dominicanos allá y que tenemos muchísimos norteamericanos aquí. Pero nosotros no tenemos ni embajador norteamericano aquí. Porque Estados Unidos, el establishment se entiende que con un encargado o encargada de negocio está bien. Para mí, a mí no me importa eso. Estados Unidos se maneja como ellos entienden. Ahora, ¿qué es lo que sí yo quiero significar? ¿Por qué todo el mundo está celebrando que República Dominicana, que el presidente norteamericano se ha recibido cinco minutos por el presidente Joe Biden? Porque para nosotros, que tenemos una percepción subdesarrollada del poder, nosotros creemos que eso es algo importante. Pero nunca ha venido un presidente aquí de ellos. ¡Nunca! Y nosotros nos deslumbramos porque reciben al presidente nuestro. ¡Coño! Eso es un complejo de inferioridad, hermano. Yo no estoy diciendo que esa visita no sea importante. Ya dije por qué es importante. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer que nos respeten? Haciendo lo que Estados Unidos hizo en el 1776. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Cómo se llama Estados Unidos? Estados Unidos de América. Se unieron todos los estados que compartían territorio. Ven, porque no es que Estados Unidos no es una república. No, Estados Unidos es la unión federada de 50 estados. Eso es lo que América Latina tiene que hacer. Yo tengo varios videos que se los voy a dejar aquí en la descripción de este. En la tarjeta le voy a dejar el video. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tengo una línea de investigación sobre eso. En Drive de Google. Tengo un paquete de documentos descargados. Nosotros tenemos que presionar los estados latinos de América. Nos van a respetar cuando nosotros conformemos los estados latinos de América. Porque si nosotros nos comportamos como los que somos en totalidad, metemos miedo a nivel mundial. ¿Por qué metemos miedo? Eso no significa que no mantengamos nuestra identidad nacional. Cada uno. Como California tiene una identidad distinta a Texas, que son diametralmente opuestas ideológicamente. Pero cuando se habla de Estados Unidos, forman una unidad. Ahora, a nivel de ONU y a nivel de OEA, nos conviene mantener la identidad nacional. ¿Por qué? Y la soberanía. Porque somos 33 países en América Latina. Somos 33 votos en la ONU. Que si tenemos una estrategia común, se van a manifestar en una sola dirección. Con una sola posición. Porque deberíamos tener, si hacemos Estados Latinos de América, un congreso latinoamericano, federal, con decisiones vinculantes, una justicia latinoamericana, una educación latinoamericana, una estrategia de desarrollo latinoamericana. Una política exterior latinoamericana. Un ejército latinoamericano. Eso es lo que yo hablo. Eso es lo que deberíamos impulsar los latinoamericanos. ¿Para qué los norteamericanos no vean como iguales? Y no estemos aplaudiendo porque recibieron otro presidente cinco minutos. La mayoría de las visitas a los presidentes a eso se consiguen con lobby. ¿Sabe qué significa eso? Entonces nosotros no necesitamos. Esa cultura de su desarrollo mental hay que romperla. Necesitamos coño construir una vaina fuerte. ¿Y qué es una vaina fuerte? Bueno, nada más le voy a dar unos datos de lo que seríamos nosotros si fuéramos Estados Latinos de América. Como Estados Unidos es Estados Unidos de América, nosotros deberíamos ser Estado latino. ¿Por qué? Por la herencia que tenemos. Latina, europea, italo, española, que no la podemos quitar. Sobre todo el idioma, por ejemplo. Entonces, Sudamérica solamente tiene una población, tiene una superficie de 17.5 millones de kilómetros cuadrados. Y nosotros tenemos una población en Centroamérica y el Caribe de 522.000 metros cuadrados, 522.760 kilómetros cuadrados. O sea que nosotros, sumado a los 17.8, seríamos 18.3, 18, 19 millones. 18.5, 17.5 más 5, 18.7 millones de kilómetros cuadrados tendríamos nosotros. Imagínense Brasil, Argentina, Chile. Pero además, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos la población de Sudamérica es de 442 millones de personas y la población de América Central es de 50.6 millones de personas. O sea que nosotros tendríamos una población de 500 millones de personas. ¡Ah! Eso sería casi el doble de Estados Unidos. Ahí sí nos respetan, coño. Ahí seríamos un mercado para compra y para venta de 500 millones de personas con una moneda única. ¿Qué pudiera ser una moneda latinoamericana? Como esté el euro y como esté el dólar. Ahí sí es verdad. Ahí sí es verdad que hay power. Un pasaporte común, una educación común, una justicia común, un ejército común, una agenda internacional común. Un Estado latinoamericano. Eso sí. Y cada país mantiene su identidad. Ahí yo vi a Gabriel Boric, jefe del Estado chileno, en esa cumbre de la prosperidad de las Américas a PAC. Mírenlo ahí a Boric, que fue sin corbata, frente a Biden. ¡Claro! Mucho hizo poniéndose chaqueta. ¿Por qué? Porque tú no tienes que sacrificar tu identidad, porque tú estás frente al presidente norteamericano. Porque él no la va a sacrificar por ti. Porque él sí se siente grande. Él está haciendo lo correcto. Él está haciendo lo correcto. Entonces, ahí vimos a Gustavo Petro, el colombiano. Pero Chile, Argentina, que está definiendo ahora su proceso presidencial, es una potencia latinoamericana. Ahí está Gustavo Petro. Colombia es una potencia latinoamericana. País sumamente exitoso, aunque con menos población. Pero ahí tú tienes a Brasil. Brasil es un gigante que tiene vínculo muy fuerte, aunque no compartimos el mismo idioma. Sí tiene vínculo muy fuerte con América Latina. Entonces, nosotros deberíamos crear una instancia, poner dinero a todos los países para contratar un grupo de expertos en política internacional, en ingeniería de datos, en historia. ¿Para qué? Para nosotros empezar a configurar el proyecto de estados latinos de América. Como soñó Bolívar, Rubén Vlade, una raza unida, la que Bolívar soñó. Siembra. Como soñó José de San Martín, el libertador de Chile, el libertador de Argentina, el libertador del Perú. Era de origen español, que concibió a América Latina como un subcontinente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para sentirnos grandes, para hacerlo grandes, para ser grandes. Pero primero, tenemos que sentirnos grandes, como son los norteamericanos. Make America great again, es el lema de Donald Trump. Maca. Entonces, nosotros tenemos que hacer América Latina grande. Nosotros tenemos que hacer América Latina grande. No es game, porque nunca lo ha sido. Hagamos América Latina grande. Ese tiene que ser nuestro lema. Y si tú eres de un país de América Latina o de América Central o del Caribe, tú tienes que promover estas ideas. Agrégale valores que yo no he visto. Pero promuévelas. Para que nos dejemos de estar aplaudiendo. Porque un presidente, un país que nunca ha mandado un presidente a República Dominicana, nos hace el favor de recibir el presidente. Y lo vemos como un logro. Coño, ¿logro de qué? Y no nos van a respetar hasta que no seamos fuertes, hasta que no seamos grandes. ¿Qué lo somos? Pero distintos Estados Unidos no hemos podido sacar provecho de esa fortaleza y de esa grandeza, porque estamos dispersos. Y mientras estemos dispersos, vamos a hacer el patio trasero de los Estados Unidos. ¡Gracias!